¡Hora de grabar un nuevo video para el canal! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Y bueno, hoy veremos memes. Sí, esta es la parte 2 de un video que hice hace tiempo, pero esta vez es con vos. Así que bueno, ¡empecemos con el video! ¡Hora de última hora! La esposa obliga a su marido a vender PlayStation 5 después de descubrir que no es un purificador de aire. A ver, sí se parecen, sí se parecen, sí se parecen, pero, o sea, pero, pasemos al siguiente. Pasión es armar bicicleta. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo? Necesito una explicación. Necesito una explotación lógica. Solo tenía un trabajo, armar la bicicleta. No era tan difícil, no era tan difícil. ¿Cómo se pudo haber equivocado tanto? O sea, ¿cómo? ¿What? ¿Cómo? Así se divierten los niños de mi barrio. ¿What? Bueno, lo que importa es que la niña está feliz. Eso es todo lo que importa. Así que bueno, pasemos al siguiente bebé. Aquí está, ¿cómo? Chao, pasemos al siguiente. Lo compré con mi aguinaldo. La próxima semana le compro el maíz. ¿Cómo le va a comprar maíz a una camioneta? ¿Cómo le va a comprar maíz a una camioneta? ¿No? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Mira la gallina ahí! ¡Ah! ¡X, pasemos al siguiente meme! ¡El papi, dale, que me está siguiendo, marico! ¡Pres el carro, papi! ¡Dale, papi, dale! ¡Arranca, marico, arranca! ¡Papi, arranca! ¡Papi! ¡No importa el camino que tome, sino las huellas que deje en él! ¿Qué? ¡No! Está bueno este meme, está... Está bueno este meme, está... Bueno, pasemos al siguiente meme. Banda, ¿creen que mi papá se dé cuenta de que choqué el coche? No, no creo, no creo. Un poquito de pintura y así, unos martillacitos para arreglar eso hundido y nada, no creo que se dé cuenta. Se ve bien, un poquito de pinturita y bueno, se arregla. Pasemos al siguiente. A la vez, el profe pide tareas como si enseñara bien. El profe, a ver, ¿quién es el que tiene el micrófono encendido yo? ¡Ah! ¡Qué F, güey! No, este ya tiene una mega F en el chat. Pasemos al siguiente. Había una chica que me gustaba, pero ella no me hacía caso. Luego me enteré de que a ella le gustaba ver el anime. Entonces comencé a ver algunos animes solo para poder platicar con ella sobre eso. Pero cuando por fin me empezó a hacer caso, le dejé hablar porque me quitaba tiempo para ver mi anime. Vaya. Hay veces que te sale una cosa diferente en la vida. Este men se volvió taco. Pasemos al siguiente meme. Psicólogo, tu comida no te quiere matar. Son solo tus ideas, el tomate. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No, para nada. Para nada. Para nada pareciera que... Que se está sonriendo. ¿What? O sea, esa... No, alguien lo tuvo que haber cortado así puesto. O sea... Miren, no la voy a buscar lógica a este meme. Pasemos al siguiente. ¿No? Eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Y bueno, si fue así, suscríbanse y denle like y comenten si quieren otra parte. Recuerden, yo soy Mega Master Toons. Y bueno, yo me despido. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos. Y bueno, aquí les dejo otro video si lo quieren ver. Y también, si quieren suscribirse, aquí les dejo el botón de suscribirse. Bueno, yo soy Mega Master. Este es Mega Master Toons. Yo me despido. ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! Gracias.